Oigan, y nos vamos ahora rápidamente con nada más y con nada menos que con, oigan, Paulita de las Perdidas. Paulita de las Perdidas, ¿te acuerdas de las Perdidas? Bueno, Paola acaba de vivir en una situación de discriminación en Acapulco. Ella está, habla de vacaciones en Acapulco con el novio y de repente, pues se fue al Hotel Emporio, que es un hotel muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de conocer el Hotel Emporio en Veracruz. El de Acapulco no lo conozco. Yo prefiero quedarme en otros, pero no he conocido al Emporio. ¡Qué padre Emporio! Si me quieren patrocinar, si quieren que hagamos un intercambio, lo hacemos. No se preocupen, yo no me beso con mi güerito. Entonces, no, ya hablando en serio, sí es un tema muy delicado de discriminación. No me gustó para nada. Sé que los lugares tienen sus reglas y sus normas, pero ¿de cuándo acaba un beso? Está mal. No entiendo. Pero bueno, fíjense que pidieron a Paola y a su novio que se salieran de la alberca porque se estaban besando. Y estaba muy triste Paola, se puso a llorar y así es como nos explica la situación, que fue muy lamentable. Hola, comadres, ¿cómo están? Este, pues yo aquí un poquito triste porque me acaban de sacar de la alberca de aquí de Hotel Emporio, aquí en Acapulco. Este, que porque solamente porque me estaba besando con mi novio. Entonces, siento una tristeza horrible realmente porque yo ya he venido tres veces a este hotel. Nunca me había pasado esto. Y y de repente llega según un gerente de barra, en la barra ahí donde estaba tomando en la alberca y llega y me dice que. Que no está permitido besarnos en la alberca. Y le digo, ¿cómo que no está permitido? Me dice, sí, no está permitido lo que ustedes están haciendo. Y yo me enojo, yo me enciendo, ustedes saben cómo soy yo. Y le empiezo a decir al señor, ¿cómo se llama que sabe que? Y no me dijo su. Y ya no me dijo su nombre. Y este, pues ya lo que hice era salirme, salirme de la alberca comadres, me vine para lo, para el cuarto. Y ya. No quise pelear, es lunes 27 de marzo. Tengo estancia hasta el 31 de marzo. A ver cómo me la sobrellevo porque. Bueno, pues ahí está, obviamente una situación muy lamentable. Yo tengo varias preguntas. A ver, ¿por qué lo hizo el hotel? Fue porque no dejan que, que a mí se me hace extraño pensar que no permitan que haya romanticismo en un hotel de Acapulco, que los gerentes de un hotel prohíban el romanticismo en Acapulco, cuando mucha gente de Acapulco se va a eso, se va a escapar de fin de semana, se van de luna de miel, se van a pasar un fin de semana a gusto las parejas, las familias y bastas. O sea, ¿pero por qué lo hizo? ¿Porque era una chica trans? ¿Y no lo vieron correcto? ¿O porque, o realmente es una regla para ellos el no estarse besando? Repito, cosa que se me hace muy extraño, que en un hotel de Acapulco, que no te permitan besarte con tu pareja en una, este, alberca, no lo creo. Pero aquí yo creo que el tema va más a que alguien seguramente se quejó de que, ay, una chica trans, besándose, y tengo niños. A ver, querido público, ok. Sí, a lo mejor, porque a ver, esto, y lo digo a título personal, y a mí a veces cuando veo una pareja que se están comiendo, o sea, una pareja heterosexual o homosexual, no importa eso, eso no tiene nada más, ya no es un tema. El ver una pareja que se andan ahí comiendo y te digo, ay, espérense, pues ahí está el cuarto. Porque a lo mejor hay parejas que sí se pasan, ya de cachondonas, y hay niños, eso lo puedo ver. Pero no sé cómo estuvo el tema. O sea, a mí me dice, Paulita, que es un beso, y que la sacaron por eso, yo le voy más a que fue un tema de discriminación. Que seguramente, ahora, si se estaba pasando de exhibicionista con su novio, oye, pues le dices, el gerente, oiga, fíjate que, está bien, aquí hay, se habla el romanticismo y todo, pero nada más no tan así, porque hay niños. Y no porque sea el tema que sea una chica trans, no, no, no. Aunque sea hombre y mujer, o sea, o pareja heterosexual, no importa. Entiendo que, ese aquí no es el tema. O sea, a lo mejor había niños y no se les, y andaban mucho beso y, ¿no? Y les ofrecía ofensivo, bueno, pues le dices una vez. Pero si lo sacaron directamente a la alberca, fue porque seguramente ese hotel, en su mente cerrada, lo vieron fatal, o alguien se quejó de que, ay, hay una trans, que está muy mal. Yo creo que aquí, este, sin duda, Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí debe de poner atención a esto, porque lo que vivió Paola es discriminación, ¿eh? O sea, aquí la situación es que no debieron de haberla tratado así, no la debieron de haber sacado de la alberca. Aparte, ella todavía se va a quedar ahí toda la semana. Pues yo también agarraba mis cosas, me voy y hago un pedo en las redes sociales, ya hago una campaña. Porque, a ver, a mí me gustaría, y si un día llego a ir al Hotel Emporio de Acapulco, voy a estar bien buzón, nada más voy a ir para ver estar bien buzón, si veo parejas heterosexuales que se están besando. Y si veo que se están besando y no, y no lo sacan de la alberca, entonces va a haber un problema porque es su discriminación. Y yo los voy a grabar, obviamente. Porque a Paola no se merece que la estén tratando así. Si se está yendo, oye, para empezar está pagando, para empezar, ¿verdad? Está pagando para ir a Acapulco a disfrutar con su novio unos días y se están besando, ¿cuál es el problema? Ay, es que los niños, los niños, por Dios, los niños son los primeros mientras tú no les digas que eso esté mal, los niños no lo van a ver mal ni van a criticar algo que tú no les digas que está mal. En verdad, los niños van a empezar a ver eso. Las parejas homosexuales ya están en las calles agarradas de la mano con bebés, no se le gusta a quien le guste, es la realidad. Y perdónenme, yo veo tanta pareja heterosexual que es lo correcto y se andan ahí madreando y se andan poniendo el cuerno y andan haciendo unos desmanes al público. Ayer, precisamente, me bajé a cenar, llegué del funeral de mi tío, me puse a cenar en un restaurante al lado, la pareja heterosexual, una pareja heterosexual, una mujer y un hombre al lado, diciéndose unas cosas, peleándose horrible, levantándose la voz, yo estaba escuchando unas cosas que yo qué incómodo estoy cenando y nadie les dice nada. Ah, no, está perfecto porque son heterosexuales, se están peleando. Dios mío, se decían unas cosas horribles que yo como persona del restaurante que voy a cenar no tengo por qué estar escuchando. Ah, pero como son heterosexuales no hay problema y no nos podemos meter porque es algo de dos. Ah, pero está Paulita con su novio besándose sin hacerle daño a nadie. No, ya es el escándalo. En verdad, tenemos un problema muy grande como sociedad. Y yo pienso mejor, en vez de estar las personas heterosexuales homofóbicas que no soportan ver a una chica trans o a una pareja homosexual besándose, no estén pidiendo que esas personas se vayan. Mejor ustedes no salgan porque así está el mundo. Te guste, no te guste, velo pecaminoso. Como lo quieras ver, me vale gorro. Pero así está el mundo y ni modo. Y si no te gusta, pues quédate en tu casa y no estés molestando a las personas que sí son felices y que no tienen problemas ni pedos con nadie. En verdad, sí es muy molesto. Y yo sí voy al hotel en Puerto Acapulco un fin de semana y voy a ver cómo está. Y si veo a una pareja que los heterosexuales besándose en la alberca y no les dicen nada, yo sí voy a buscar a Paulita porque tengo el contacto. Si, hermana, aquí están los videos. Friégatelos, friégatelos, friégatelos porque a ellos no les dicen nada y supuestamente no se deben de estar besando las parejas en la alberca. Y a ti si te dijeron y a ellos no, te los friegas. Y en verdad, y ahorita Paula tiene todo el derecho y el apoyo de abogados, de asociaciones para que al hotel se lo cierren, ¿eh? Porque esto es un tema de discriminación. Pero bueno, dice Niki, contacto doble moral. Así de sencillo, exactamente. Bravo Mitch dice, sí, es que en verdad, si hay gente todavía tan enferma de la mente que, ay, no, ¿cómo creen los gays? Pues no salgan al mundo y quédense en su casa rezando, en verdad. Y no se den cuenta de cómo está la situación. Porque yo te puedo apostar que, qué triste, me da mucho sentimiento ver que a Paula, su viaje, su ilusión de irse a la playa con su novio, se lo apagaron. Y perdón, pero se lo apagó. Gente pendeja, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Yo nunca digo esas groserías, pero en verdad, eso es esa gente. Ay, Dios mío, pero bueno. Ay, mira, Mari y Franz. Hola Mitch, pero no sabemos cómo fueron los besos. O sea, quién sea, deben respetar a los demás. Pero no te están besando a ti, Mari y Franz. Y yo, que yo sepa, no están besando a otra persona. Se están besando entre ellos, son pareja, punto. A la gente que no le gusta que se voltee con ese tape de los ojos y ya. Si me dijeras, estar teniendo relaciones en frente y en cuero. Ahí sí te diría, oye, no, espérate. Pero se estaban besando, por Dios. Ay, no, Dios mío. Pero bueno. Este... Ahí está.